¡Feliz! ¡A mí me está en la pista! ¡No te necesitas! ¡Dile a estar en la primera de la lista! ¡A mí me cállate! ¡Cállate mal, vale! ¡Y se lleve un caprino! ¡Pero no te lo vete, vale! ¡Cállate por el pecho! ¡Veniendo la canto! CP m m ¿Quién va a bailar… Se le va a bailar… ¡Ay a mí marcante! ¡Gracias! 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 Vamos al incierto, a ver si se suponen a bailar ¿Esto? ¡Dice! ¡Suscríbete al canal! Vamos, 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 vamos en el calor, hey, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!